hola qué tal aquí estamos en el tercer capítulo de minicraft en el tercer capítulo y hoy tenemos invitado especial a diego el macholo que muchas veces lo confundo yo bien en capítulos anteriores en el primero pues conseguimos el caballo en el segundo conseguimos amastrarlo de acuerdo y le pusimos la silla de montar de acuerdo bien qué pasa que este capítulo vamos a estar quieto la armadura y vamos a buscar lo que es la armadura comentaros también que hicimos en el capítulo desmontamos desmontamos una cuadra que hicieron aquí y la hemos hecho de vallas con la sorpresa de que cuando me tiró los dos caballos apareció un burro creo que mi caballo creo que es una yegua un burro un burro a ver y oh te voy a meter mi inventario si si y un burro y conseguimos un burro qué cualidades tiene el burro aparte de que puede hacer burradas con él igual que está haciendo el diego puede ponerle silla de montar y unas alforjas tenemos por esto unas alforjas quiero que sea mío no sirves de para transportar le voy a llevar burro como el de check vale mira pues de momento lo puedes coger vale venga porque no tienes montura vas a coger el burro bien a ver ahora no se puede colocar el armadura este muy bien en el capítulo de hoy lo que vamos a hacer es intentar encontrar la armadura para caballo no la armadura este burro es mío este burro lo voy a llamar burro como de check no le ponga nombre porque ese burro es el mío que es el que cojo yo cuando vaya a la mina para llevar cosas entonces de momento te vamos a dejarlo en forma de no no cogelo yo voy a juego ah vale vale cogelo pero ya saben no lo pierdas este burro va a ser para los invitados no jejeje bueno cerramos la madera y no pero antes antes de nada antes de nada tenemos que hacer varias cosas a ver primero este si a que hay cosas a ver primero coger esmeralda hay hay un montón porque tenemos que yo voy a hacer burra acá yo voy a hacer burra acá muy bien que no extra que no esté retrasado ahí está vale cogemos el mapa uff ahí estoy vamos a coger un mapa vamos a coger la espada encantada bien y que más arcos y flechas oye me dio hambre bien en el juego bueno entonces voy a eh Diego ven para acá si entramos en la alocena ve y aquí tenemos alimentos que rico anda aquí y voy a coger los pollos listo ya tengo alimentos mi espada ah otra cosa la brújula voy a coger no está la brújula aquí entonces la brújula estará aquí creo que mi caballo es hembra es yegua una yegua no tengo brújula porque no tengo y también voy a buscar un caballo después vale y las esmeraldas 64 esmeraldas muy bien para quien las esmeraldas las esmeraldas es para eh iba a decir traficar perdón comercial traficar y dale con el gta se me mezclan se me mezclan los juegos se me mezclan el gta con el minicraft vale anda y esto que esto no lo he visto yo en el capítulo 1 sabe por qué entraba el monstruo tío porque faltaba iluminación ajá puede ser puede ser con la luz se espantan creo se espantan correcto correcto si señor bueno de momento mientras ser nuestros invitados lo puedes usar entonces vale eh una brújula porque una brújula me voy a fabricar una brújula me voy a fabricar una brújula eh aquí para eh no perderme vale brújula necesito hierro y y resto hierro y resto vamos a ver eh herramientas ah espera vale no tengo hierro tan negro no tengo hierro porque no tengo hierro vale 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 a ver vamos a buscar hierro eh vamos a buscar hierro hey 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 no me ha pasado mi herro he muerto de caballo esto es una guaya de vieja esto es una guaya esto es una guaya esto es una guaya este voo eh pico pico este mismo havey quiero ver atrás siempre quise ver atrás oh no tío que es mucho no hay que dejar Tú no tienes los auriculares que tengo yo y es verdad que se vuelve uno. Vale, y tenemos el sexto. Bien, vamos a hacer brújula. La brújula, ¿para qué queremos la brújula? La brújula siempre nos marca el sexto ese, donde has puesto tu la cama. ¿Alguien quiere una brújula? Yo no, tengo mapa. Yo también tengo un mapa aquí. Vale, no queréis brújula, ¿no? Bueno, entonces voy a soltar esto aquí. A tomar por culo. Hay que recibir un combi. Aquí voy a ayudarle todo el maestro. Y en mi cofre vamos a poner la brújula. ¿Puedes tú? No me gusta, ¿puedo esta cama colocarla más arriba? No. Porque hice como colocarla así como un camarote. Pero vamos a ver. Sí, tú hiciste una cama encima de otra, ¿no? Una litera. Vale. Sí, como si, como una litera. Ok, no importa. Sí. Sí. Venga, venga. Vamos. A ver. Vamos ya. Mierda, si me hicieras la puerta como aquí se le daba antes. Ajá. Bueno, yo, vamos para abajo. Vamos ya. Cuántos tipos de guía la me cayó. Vamos a probar. No, no, tranquilo. En el capítulo, en el siguiente capítulo, va. Dos. No, este es el número dos. Venga, chau. Salud. Aquí, aquí, aquí. Gracias. A ver. A ver. A ver. A ver. Venga, vamos a seguir. Vamos a ver. Estoy probando lo que es la brújula y me está marcando la última vez donde yo para sí. Y es... Ahí viene con... ¡Un caballo! ¡Para mí! De piccolo es, de piccolo es. De piccolo es. De piccolo es. ¡Negro! Vale. ¿Qué? ¡Negro es racista! Vale. Muy bien. ¿Sabéis tomarlo? Sí, sí, sí. Muy bien, muy bien. Entonces... Has tenido dos sueltos. Sí, yo sé mucho de Minecraft. Has tenido dos sueltos. No, no, no. Tenemos aquí una silla de monstruos para ti. Ok. ¿Qué es eso? Espérate, a ver si la encuentro. ¡Joder! Ven aquí. Quiéneme. Quiéneme. Sé que tú quieres. No te resistas. No, no lo voy a hacer estas cosillas después. Un momentito, un momentito. No, no, no. ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Legre! ¡Legre! Se me perdió aquí. No, no, no. No tengo silla de montar. No voy a hacer estas cosillas después, eh. Al caballo. No tengo silla de montar. No, no, no. Vamos a hacer lo siguiente. Te vamos a ayudar. Oye, lo mismo. No me quieres. No me quieres. No me quieres. Quiéneme. Yo soy buena persona. Ahí me quiere, ahí me quiere. A ver, juzgue. A ver, espérate. ¿Ahora cómo lo muevo? ¡Uh! Si no tengo silla de montar. Que encantación más buena. Y... Dios, que encantación más buena soy yo. Con mi espada de diamante. Es imposible. No te despegues del caballo. ¿Qué cosa será posible? ¿Papá? ¿No puedo? Sí, sí. Cae por la noche. ¿Dónde estás? Un momento, que estoy buscando. ¿Se mueve solo? Que me trae también el espada de diamante. Que estoy afuera de la... El castillo real ese. ¿Dónde estás? ¿Afuera? No, si estoy buscando la cuerda. Yo tengo una, eh. ¿Tú tienes una? Pues habla. Coge la paga. De tal padre anillo. No, no me dice lo que está buscando. Pues habla. A ver. Coge la cuerda, engancha el caballo de Diego y mételo en la cuadra. Sí, sí, lo sé. ¿Dónde está el caballo de Diego? No lo sé. ¡Que te vayas, caballo! Mira aquí. Te tengo montado. ¿Dónde está el mapa? ¿Dónde está el mapa? Vale, soy el mapa, el mapa, el mapa, el mapa, soy el mapa. Anda. Pero si... Pero si no estoy allá. ¡Ya se va! De coño voy. Vamos por aquí. ¿Dónde está Diego? Aquí, pero joder. Ahí está, aquí está. Ya, ya. Ahí está, ahí está, ahí está. 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 Para eso tienes ojos. ¿Le acabas de encantarle ya? ¿Encantarle? ¿Eh? Sí, sí, él le encanta. Ahora, llévalo con él. ¿Cómo es eso? Venga. Llévalo. Venga. Llévalo. ¡Oh, Dios! ¡Saltaste! ¡Salta! ¡Se le rompió la cuerda! ¡Hostia puta! ¿Has roto la cuerda? No. Yo le lo llevo, yo lo llevo. No, lo tiene, lo tiene, lo tiene él. Venga, Diego, llévalo. Se le rompió. Es que aprenda a manejar los caballitos. Que no están aquí. A lo malo es que no tenemos más bola de limo. Verdad. Venga. ¡Hola! ¡Saca! ¡Hala! Se me ha caído. Listo. Vamos a ver, vamos a intentar ayudarte. Ahí está. Ven aquí. Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí salió, ahí salió. Ahí salió. Pero ¿por qué con el pico, así con una pala? Bueno. Es que soy más bruto que un arabo. Junto a Dendry. Junto a Dendry. Dale. ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Venga, hombre! Seguro que es un caballo. ¡Arriba! Uno, arriba. ¡A que le meto! ¡A que le meto! ¡A que le meto! ¡No, le pegue! ¡Ay, ay, ay! ¡No, no, no, no! ¡No te vayas, no te vayas! ¡Perdona, perdona! ¡Pero si no te hacen nada! No sé yo, pero yo creo que es un poco feo, la verdad. No es por nada. Está bien. Está guapo, venga. No, pero es que yo veo un poco... ...bueno. ¡Sei mío! ¡Ahí está, ahí está! Como que no ligas a... Como que no ligas a una. ¡Venga, venga! ¡Entra, hombre! ¡Venga, vamos a ayudarte! ¡Entra! ¡Venga! ¡Vamos a abrir las puertas! ¡Este va a ser mío! ¡Este va a ser mío! ¡Sí! ¡No, no, no! ¡Ahí no, ahí no, ahí no! ¡No, no, no! ¡No te digo a ti, tío! ¡Ahí no! ¡Aquí no! ¡Hace cacho! ¿Qué hace una oveja aquí dentro? ¡¿Qué?! ¡A la mierda! Pero ¿por qué la matas? ¡Porque sí! ¡Pero joder! ¡El caballo inútil! ¡Déjame meter la puta cabeza ahí! ¡Joder, macho! ¡El caballo está igual que el caballo! ¡El caballo está igual que el caballo! ¡Macho, chero! ¡Joder! ¡Yo ahora se me metí la puta cuerda de los cojones! ¡Esta boca, chiquillo! ¡No me digas! ¡Estás que ajo, peta, hombre! ¿Ahora qué? ¿Ahora cómo lo vas a hacer? ¡No! ¡Se me ha perdido! ¡A ver! ¡Tráeme la silla de monta! ¡Es una idea! ¡Vamos a ver! ¡Si se la puedo quitar al burro! ¡No! ¡Seríamos amigos para siempre! ¡Vale! ¡Ya está! ¡Tí que mierda te has matado en el caballo! ¡Me cago en! ¿¡Te quieres quitar de aquí ya? ¡Apera! ¿Está posible? Venga, a ver dónde está la silla de montar, aquí, aquí, y aquí. Joder, me estoy muriendo de hambre. Me come algo, hombre. ¿En qué dificultad está en esto? ¿En qué dificultad? No tengo comida. ¡Afu! 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 ¡Oh, no! ¡No! 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 ¡Ahí está! ¡Bájate de mi caballo! Venga, tengo que llevar al cuadrado. ¡No! ¡Y se lo llevo! ¡Vámonos! A ver, mira. ¡Pero qué anormal, tío! ¡Qué anormal! ¡Mira, mira si ahí no está! Si quiero saltar, con el miedo sarta. ¡Ah, pero tío! ¡No, no, no! ¡Entra, entra! ¡Entra, entra! ¡Entra, entra! ¡Ya está! ¡A ver, déjalo aquí! ¡Oh! ¿Qué haces? ¡Bájate del burro! ¡Vámonos! ¿Qué crees que hago? ¡Vámonos! ¡Ay, no puedo! ¡Deja la silla de montar ahí! ¡Venga, a ver! ¡Vamos a quitarte la silla de montar! ¡Un segundito! ¡Está bien! ¡Que ese no es tu caballo! ¡Venga, a ver! ¡Eh! ¡A ver si me acuerdo cómo era! ¡Aquí quitamos la vista! ¡Montamos! ¡Triángulo! ¡Y! ¡Le quitamos la silla de montar! ¡O hago en serio! ¡Venga! Y ahora... ¡Y me la pasas a mí! ¡Y ahora a este muchachito! ¡Pásame a mí! ¡A mí! ¡Y a este muchachito! ¡Y a este muchachito! ¡Llamos así! ¡Y ya está! ¡Ya tiene silla de montar! ¡Venga, vámonos! ¡Tres caballos! ¡Tres jinetes! ¡Vámonos! ¡Tres jinetes! ¡Vámonos! ¡Conteme esta belleza! ¡Voy! 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 ¡Voy a coger algo de comida! ¡Voy a comerla! ¡Porque ya me estoy muriendo! ¡Voy! ¡Ah! ¡Cuando nuestros colaboradores! ¡Se preparen! ¡Sí, claro! ¡Sí! ¡A ver! ¡Sí! ¡Podemos salir de aquí! ¡Bueno! ¡¿Has visto la granja?! ¡Pues ahora el Iván! ¡Diciendo invítame! ¡Invítame! 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 ¡Pues no lo invites! ¡Hombre! ¡Que esto es un camionero espacial! ¡Digo especial! ¡Vale! Espérate! ¿Qué pasa? ¿Dónde está el potro? ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está el potro! ¡Me cago en la leche! ¡Joder! ¡Que bonito tío! ¡Que bueno! ¡Es el hijo de Vicente! ¡Eh! ¡El caballo de Vegetta! ¡Anda hombre! ¡¿Dónde están?! ¡¿Dónde están?! ¡¿Dónde están?! ¡Está pena de matar! ¡Detrás de la casa! ¡Detrás de la casa estamos! ¡Joder! ¡Pero! Esto es un... ¡Mierda! Y me han dicho que estoy... ¡Joder! ¡Qué mono tío! ¡Ven caballo! ¡Cógete tu caballo! ¡Joder! ¡Qué mono tío! ¡¿Qué haces?! ¡Pero qué haces?! ¡Cógete tu caballo! ¡Perdona! ¡Dónde está el caballo! ¡Dónde está mi caballo! ¡¿Dónde está?! ¡Joder! ¡Pero es que qué mono tío! ¡Qué mono tío! ¡Qué mono! O sea... ¡Esto es demasiado! ¡Esto es demasiado! ¡Esto es tu! ¡Esto es mi mano! ¡Esto es la colina! ¡A tomar mi culo! ¡Vamos a ver! A lo que quieras... Nosotros vamos ahí, como hemos dicho el principio del plan... ...Del capítulo, vamos a buscar lo que es la armadura. Hay que... Pero espera, yo también voy a ir. ¿Y para qué te subes ahí arriba? Es que quería ser Matri. Matri, tocaste los huevos con los Matri, anda. Vale, hombre. Venga, pues entonces vamos a mirar el mapa. Ya, vamos para allá. ¡Venga, caballo! ¡Venga, venga! Quédeme. Habla. Acalíciame. Y sedúceme. Mucha gente. Es decir, muchos amigos me están diciendo de que le invito a su partida. Solamente porque quiere salir en un vídeo. Venga, a ver, confirmado. No, es que ellos no saben que me va a salir en un vídeo. Bueno, a ver, eh... Pues ahora yo lo hago. ¿Quién es que estás ahí? Espérame, espérame, voy para allá, voy para allá. Mi caballo se quedó atrapado. Y los perros pelear... ¡Ah, que yo soy el blanco! Vale, vale, vale. Por aquí, por aquí. Puto caballo. Espera, que estoy recién aquí acostumbrando... ¿Por dónde? Aguadate. Era por aquí, creo que era por aquí. Una aldea. ¡Oh, oh, oh! ¡Joder, tío! ¡Macho! ¡Macho! Si se cae... Despacito, despacito. Cuidado que tenemos agua. Cuidado que hay agua. Espérame, 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 que me he perdido. Hay que buscar... Para eso está el mapa. Vale. Espérame, coño, que me dejan lejos aquí todo guapo. ¿Pero qué? ¿Dónde va, Diego? Hay que ver. ¡Diéguevelo! Este colaborador... El siguiente caballo está... A este caballo parece que le dieron droga. Ya, nada más que hay que ver el color que tiene. No, pero a mí me va a dar la partida, ¿eh? ¡Oh, el agazo impresionante! ¿Dónde vamos? Espérate, pero ¿dónde vamos? ¡Oh, pero que la...! Ahí, ahí, ahí. Aquí, es por aquí, es por aquí. Es por aquí. Es por aquí. No, si vamos donde vivimos. Espérate, quieto, quieto, quieto. Por allí, seguí yo. Por allí. ¡Hala! ¡Qué bueno soy yo! Yo sigo a mi hermano. Por ahí no, ¿eh? Pero, pero... ¿Cuál estás diciendo? ¿Dónde encontramos la silla? ¡Ah! Podemos... Podemos lejos. ¡Vamos! 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 ¿Y ustedes no tienen hierro? ¿Hierro para qué? ¡Habla! ¡Oh, pero mi caballo parece que toma drogas! ¡Muchas drogas! En vez de... En vez de darle chico, le dan drogas. A veces encontramos una aldea. Por aquí, en el resierto. ¡No! ¿Qué daos? ¡No! ¡Se me ha caído al agua! ¡Masiado tarde! ¡No puedes negarlo! ¡No me digas que te has caído al agua! ¡Ah, va! Ya está, ya está, ya está bien. ¡Sí! ¡No me digas que te has caído al agua! Venga, venga, venga.- Fu, fu, te den toque!! Eso se increíble.. Sigueme! Venga, venga ¡Vo ya viene! Venga, vente, vente. Calma, yo voy a por él. Venga, vamos a ver. Yo voy a por él, yo voy a por él. ¿Para aquí? ¿Para aquí? ¿Qué es? ¿Para aquí? Lo estoy empujando, lo estoy empujando, lo estoy empujando. Venga, que tú puedes... Venga, muchacho. Vamos, caballito, ahí está, aquí, ahí está, ahora ven. Lo que no sé si es un caballo o una caballa. El mío, el mío seguro que es una yegua. Joder, que te vas, te ayudo y te vas, tío. No, te ayudo y te vas. No, hombre, que te estoy esperando. Estás haciendo aquí en un puto sentido. Venga, venga, vamos a seguir la búsqueda, a ver si tú entras en una aldea. Aprovecho. Pero que es suculento. Suculento, nada. Ala, se ha pinchado. Cuidado con la espina. Ah, espere, 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 lagazo, lag, lag, lag. Sí, hay bastante lag. Lag. Sí, porque... Joder, espere, me llaman. Eh, obsidiana. Ahora, ahí, ahí. No, ahora, no, ahora, no, ahora, no. A ver. Listo. Vamos a ver, tenemos, ya vamos a perluchar que tenemos un pico. Eh, ¿por qué no podemos ver? Y vamos a coger un poco de obsidiana. Esta. A ver si podemos coger obsidiana. ¿Qué me digo yo? ¿Para qué quiero obsidiana? Eh, caballo, mi caballo. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Me han dejado solo? Ay, patito. No sabía de qué. Se quieren deshacer de mí. ¿Para quién ve ahí? Ah, ahí está el hinchudo. ¡Olo, olo, olo! Mira, mira. Sí, sí, obsidiana. Téguenos ahí. Un yacimiento de obsidiana. Es que eso es hermoso, tío. Hay humor, pero solo para computador. Oh, el lag no es de nosotros, tío, es de los caballos. Era mejor vivir sin caballos, tío. Pero ya no podemos dejar los caballos, tío, ya los perdemos. Vamos a ver. ¡Hala, tío! ¡Hala, tío! ¡El gasto de la vida! Vamos a ver, oh, mira el mapa. ¡Oh, Dios mío, espérenme! ¿Dónde estamos? Ah, mira, si el fin... ¡Hala! Si al final vamos a terminar en la ardea que encontramos, eh, que no veo. ¡Ah! ¡Y yo tampoco! ¡Ahí está! Me salí. ¡Oh, el gran salto de la puta! ¡Mira, qué pego! ¿Qué? No, 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 no. Ah, pero aquí no hay, po, güey. ¡Nie, nie, nie! ¡Fue, fue, 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 fue! ¡Fue, es que no! ¡Esperadme! ¿Por qué no me deja? ¡Ah, qué bebé, qué hambre! ¿Será posible? ¡Sí! ¡Qué puñetero! ¡Fue, sí! ¡A ver, ven, por fin! ¡Ya hemos llegado a la ardea! ¡Sí, su mortaza! A ver, ahora hay que buscar al aldeano. ¡Venga! ¡Verdigón! ¡Sí! ¡Para un poquito ahí! ¡Vale! ¡Aquí no tenemos a nadie! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Uf! No, si hay que desmontar y esmeralda. ¡Voy a ir desnudo, bichet! ¡Ah, sí, venga! Si hay que desmontar, sí. ¡Ah! ¿Más hace falta una si hay que desmontar? ¡Sí! ¿Y por qué no...? ¿Y tu caballo? ¿Y tú? ¿Y por qué no...? No me pongas, no me fastidies. ¡Que me he traído diamantes! ¿Y tu caballo desapareció? ¡Que me he traído diamantes en vez de...! ¡No! Te lo he dejado por aquí... ¿Y dónde está mi caballo? ¿Te has desaparecido? No, si yo lo he puesto por aquí, atrás. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¿Es más caballo o es mala idea? ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Pero dónde va! ¡¿Dónde está?! ¡Ahí tenía que llevarme también...! ¡¿Pero dónde va?! ¡Ah! ¡A comer, al pobre! ¡Harto guardado! ¡Todo el mundo quieto! ¡Ahí! ¡Ahí está! ¡Joder! ¡Esta tiene más ahora! ¡Mira! 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 ¡Acai! ¡Alguien! ¡Sí! ¿Qué te va a hacer Nitsuga? ¡Mamando! ¡Mamando de vos! ¡3! ¡Mero 3.0! ¡3.0! ¡Toma! ¡¿Qué?! ¡Oye! ¡Te subió mi caballo! Bueno... ¡Nitsuga! ¡A dónde? ¡A dónde? ¡Há dónde pueden más buscar diamantes! Resulta que me ha metido un fallo porque en vez de coger esmeralda, he cogido diamantes. Los diamantes son azules, las esmeraldas son verdes. Entonces, devuelta a casita. ¡No puede ser! ¿Qué es esto? ¡Me he pegado la nariz! Vale, vale. ¿Veis lo que yo veo? ¿Qué? ¿Qué cosa? ¿Una cueva sensual? ¿Una cueva? ¡Ah, sí! Pero si llega... Yo estoy viendo iron, ¿eh? Yo estoy viendo hierro, ¿eh? ¡No, no! ¿Dónde vas, Diego? ¡No, no! ¡Ah, no! Vale, sí que digo... Es... 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 Es dificultad escénica. ¡Venga! ¡Venga! ¡Mmm! 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 ¿Qué te pasó? Porque- ¿Cómo has regresado? ¡Es mi caballo! ¡Oh, tia! ¡Prrr! ¡icalma! ¡Mmm! ¡No! jajaja el palo yo creo que con el tp este va para el caballo sin problemas bueno ya tenemos 7 ojos toda su culpa que va a perder nada esto es descontar vamos a buscar minerales para la armadura de los caballos no la armadura de los caballos es una cosa que no ha dicho antes la armadura de los caballos no se clastea la tienen los aldeanos igual que la silla por eso estamos buscando aldeanos me cago en la puta ah pero no lo sabia que no sabias pues si no lo sabes ahora lo sabes tu que me miras ah quiero irme a casa me quiere hacer mucho calor cuantos hondes dendres necesitamos para hacer mas de ocho mil venga bien voy a ponerle ya no me dicen que me vas a joder a ver este es blanco es mas de ocho mil ah no libro no quiero libro no quiero libro no quiero libro vamos a buscar podemos ir a casa ya me estoy aqui calentando wow 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 que caballo mas mono tío ah deja tener caballo mono e intentar localizar mi caballo anda inside will hola verdigo espera coloca san aj году coloca san ajолет esa la de tan 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 ta hola verdigo parecta que no pero si parecia que si pero no situa venga vamos a seguir investigando por aqui vamos a buscar vamos a ver el mapa bueno me voy a dejar al el sur de aqui porque Me cago en la puta, me cago en la púa, la púa, la púa puerta, es que la púa puerta de los cojones, vamos a ver, la púa puerta de los cojones, 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 si encuentras un caballo me pides la silla, caballo, ¿qué? No, que tengo la silla, que ya he encontrado mi caballo, no, que he encontrado mi caballo, estoy aquí afuera, bueno, yo iba subiendo al signo N, voy a subirme aquí arriba al signo N, te quito la armadura, me quiero suicidar, música épica, por favor, ¿Te vale esa música? No Vale, pues entonces la que hay Venga Mierda Pues venga, seguimos con la búsqueda y esta vez voy a hacerlo a pie y así ya no hay problema de que pierda el caballo Pues te de cuenta otra cosa, los... No, me quiero suicidar, me quiero suicidar, me quiero suicidar, me quiero suicidar, otra vez Sí, sí, claro, sí, no importa, así tenemos... Te voy a suicidar donde están los caballos, te voy a suicidar donde están los caballos Te va a suicidar, ¿no? Quiero que vean esto, vayan allá, vayan ahí, no se vayan No, yo, como he dicho antes, hoy voy a buscar la armadura de diamante para mi caballo Ay, y de paso me traen una... ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¿Dónde está suicidado? Au, mira, he encontrado una aldea ¿Dónde? Ah, esa es la de antes ¿Qué? ¿Esa es la de antes? Sí 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 Sí, antes de empezar con la serie hemos encontrado una de esas ¿Dónde te has fislado, Diego? En la N De... De... De Nene De la N de negado De negado, no, de... Voy a ir a gigante ¿Pero cayéndote? No, tirándose ¡No me digas! ¡No, no, 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 no! ¡Ole! Sí, no, ¿viste? Que tengo mis cosas y todo, ¿eh? Venga, veo mis copias y todo, ¿eh? ¡Vota de madre! ¡Agustín, evite ver cómo le cayó! ¡Vota de madre! ¡Todo! ¡He hecho un poqueting el lloro! ¡Oh, la ría hermosa! ¡La cagó con el chito padre! ¡Buenos! ¡Nada! ¡Oye, ya, ya! ¡Ya tienes todo... Todo lo... Todo lo que has cogido después de tu suicidio ¡Aaah! Ahí va, ahí va ¡Ah! ¿No me interesa? ¡Eh! ¿Qué tienes aquí? ¿Ah? ¡Ah! ¿Tienes nada? No me interesa ¿Tú? 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 ¿Lechuga? ¡Lechuga! 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 Voy a construir... ¡Cállate! Voy a construir fuerte esa cosa, como se llamen. Eso es lo que están haciendo ustedes. ¿Eh? Vale, venga. Lo que es, la cuestión de piedra, como se dice. No llego. Vale. ¡Ello! Ayúdame, hermano. Aquí tengo uno. Aquí tengo uno. Aquí tengo uno. ¡Venga, ven! Estamos viendo una torre, y arriba tenemos otro aldeano. Vamos a ver. Tú. ¿Qué tienes? Tú que tienes? No. Tú no tienes nada. Venga, yo vamos a subir arriba. ¡Qué guapo! ¡Ahí no! ¡Ahí no! ¡Ahí yo ven aquí! ¡Ey tenemos! ¡Venga! Nada, no tenemos nada ¿Está ahí? ¿Ciego? Se va el ciego ¿Otra oveja? ¿Otra oveja viene en nuestro establo? ¿Qué es lo que me da la gana? Y además tenemos ovejas de colores No me digas De distintos colores Vamos a coger por aquí Si quiere, ven para allá Si lo he visto en vídeo Pero ahora lo voy a ver en persona real Y seguimos buscando más Oye Nictuga ¿Cómo vamos a plenar al final? ¿Qué episodio? Pues nada, despedirnos Y a ver qué pensaríamos para el tercero ¡Cuánto gallina! Mira, mira, mira ¿Qué pasa? ¿Qué pasa por ahí? Nada, nada Que el Diego no se cría Que tenemos ovejas de colores Sí Tenemos ovejas de colores A mí que las ovejas las he hecho en creativo A mí No, 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 no O no sé Supervivencia No son creativos, es supervivencia Todo lo que está aquí Es supervivencia Claro, lo que pasa es que En cuanto se tardaron en hacer la casa O sea, todo esto Bastante tiempo Lo compré al tiempo del GTA Vale, lo que pasa es que no le hecha mucha cuenta Hasta hoy que empecé a hacer una serie Vídeos de YouTube Ah, hecha Desde cuando empecé con los vídeos del... del anti-auto Pues empecé con los vídeos del mini-crack No estaba muy bien claro Y después vamos a empezar a hacer 20 Vamos Papá, otra cosa que te voy a decir Dime, habla En la nieve no es imposible que aparezca... ¿No? Que aparezca... no Que aparezca lo... Una aldea Oye, hermano, ayúdame Hay que investigar Voy a explorar Hola Bueno No me gustaría hacer... Hermano, ¿me vas a ayudar, sí o no? Un segundillo Ya, no, no, no Ya ven El WhatsApp Eh... Os abierto Os aviso Y cuando estemos haciendo un... Hermano, tú no lleves Facebook Vale Ah Si Vamos a bajar Bajamos Otro tío Hay que reñar todo eso Va a ser una paja Yepa Vale Tenemos una cueva Y la cueva la vamos a elegir Vamos a ir para otro momento Pues... ¿Qué pasa? ¿Qué? Me he parla guiado Escuchado No, pero que pierda Vale Tío, ¿qué te he pasado hoy, tío? Te... Te hemos... Te hemos dado La mejor armadura que tenemos en nuestra casa Te mueres y... Y te lo pierdes Y lo haces perdido No, la... La lección es cofre Y sigo teniendo las cosas de antes Alá, así tocó la Vamos a ver Me he caído una minaltura Y me he muerto Porque... Eres muy débil Vamos a seguir buscando por aquí Y no encuentro Ninguna aldea Seré mortal como Thor Que tenéis fuerza Dicen los... Los niños de afuera Joder, ¿sabes qué? Vivir en este departamento Es como un infierno Peleas Como si quizás Y... ¿Dónde... ¿Dónde vive, Diego? En Santiago Santiago de Chile De Chile Yo... Yo creo que vivía en Santiago Benavéu Eeeh Ya te vale Ya, mi vida también te expulgo Santito de Chile Oh, no hay más piedras No me estoy contando Joder, que... Pues nada, si no hay piedras A extraerlas Te metes en la mina Sí Y a extraerlas Hermana, ¿me ayudas? Que estoy... Que estoy... Estoy explorando, tío Uy, tu exploración... Ok Tú que estás... Veraveándome Ustedes me dicen cuando se haga de noche No te preocupes No te preocupes que aquí no se hace de noche Eeeh... ¿Cómo sabes tú? Porque... Tengo... Tengo... Privilegio de administrador ¡Apestaos! Joder ¿Sabías que lo... Sabías que el... Que no puedo subir aquí ¿Qué pasa? ¿Cómo? No me he enterado Que el Marte... ¿Qué dices? ¿El Marte qué? Que... Que... Lo... Lo... Lo personaje también debe descansar ¿Sabías eso o no sabías? Sí, lo sé ¿Eh? Porque dice que no quiere que descanses todo El personaje... El personaje va a descansar cuando se muera Joder 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 ¿Sabías para cuánto dentro de estas metido? En una pizza y factoría Y factoría Y factoría Y factoría es esto Joder En un lugar lleno de nieve Esta cosa secreta Y factoría Oh, a ver si me quiso ver esta cosa secreta ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? No me toques los milindringues Si Esto va a ser un año Hoy me acuerdo cuando fui la voz de Isleña y Enrique Venga el disparate con esa arma Al final Al final murieron los nos vio Venga ¡Hola! me he quedado acáo Un pulpo, un pulpo Veo un pulpo no me lo creo que me he quedado aquí atrapado estoy viendo que él no se vea un pulpo con un arco no he hecho dios vale ojo de que me está acá también la pichula y la valla con dios y la tinta tinta de calama ya podemos hacer estoy con mucho hierro ¡Aaah! ¡Cago en el este, tío! ¿Qué te vas tú? ¿Dónde te metes, tío? Ha muerto mi caballo, tío, oye. ¡Hala, no fastidies! ¡No, se me ha rompido el pico de... ¡Hala! ¡Se me rompió el pico! Me voy a llegar a los muertos de la Antártida, a los muertos de... A uno se le muere el caballo, al otro se le muere el pico... ¿Y a mí qué se me ha morir? ¿La burrina? ¡Nah! ¡El pene! ¡El hermano de... ¡El hermano de la puerta me dice ya! ¡Ah, no, no, no! ¡Mejor no! ¿Por qué? ¡No! ¡Hala! Aquí me perdí, ahora no. A ver, aquí tengo una aldea, pero lo más seguro es que es la aldea que hemos visto antes. Ajá, vale. A ver si tenemos suerte. Cinco. Pues tú no tenás cinco. ¡Los! ¡Hay combustible! ¡Ah, no! ¡Llegaron! ¡Uy, está aldea nueva! ¡Este no lo habéis visto! ¡Guau! ¿Dónde, dónde? ¡Cuidate! ¡La etiqueta! ¡Este es que Dios que no lo hemos visto, ¿no? ¡No! ¡Este no! ¡No! ¡Fui a la hueva del secreto y yo quiero que me van a hacer, me van a excusar! ¡No, borro de cuero! ¡Anda, que te den! ¡Ah, quita, 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 quita! ¡Ahí, está listo! ¡Ahí está listo, tengo suerte de cuero de mi caballo! ¡Anda, hombre! ¡Que sí! ¡Que digo que los caballos son tan cueros! A ver, lo que lo mata. ¡Hala! ¡Pues ya sabes! ¡Oh, cada vez lo que muere! ¡Harte, hazte un... Aquí. ¿Qué tienes? ¡Nada! ¿Quién hay que irme aquí? ¡Ah, mira! ¡Oh, oh, oh! ¿Qué hay aquí? Y seguimos en busca de la armadura del caballo Espérate Espérate Vamos, aquí tenemos a alguien blanco ¿No puede esperar un poquito? Es una estantería, ¿para qué quiero estantería? No, no es Vamos a seguir buscando, a ver si hay un cofre No necesito esta mierda Vamos a ver por aquí Esto está vacío, no hay nadie Vale Yo soy Fennel y Clack Yo creo que ya está esta aldea derechada Por visto se está resistiendo lo que es la armadura Mierda Se nos está resistiendo la armadura y no aparece Y no aparece No 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 ¿Cómo que hay que quemar piedras? ¿Qué estás haciendo? ¿Ya oí? No, gracias Esto no está yo con piedras Yo estoy conectando hierro, así que no Yo, 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 hey, 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 hey No Uy, hierro yo, pero va a ser imposible buscarlo No Aquí ni nada Aquí está Y vamos a seguir buscando otra aldea Y vamos a seguir buscando otra aldea Y tengo el pro Me gustaría si en los Sims 3 se podría jugar en línea Si Se puede Se jugó en línea, eh ¿Se puede? No Pero no es lo que se hace en los Sims 3 Con mi caballo ya ha vuelto, tío ¿Ya jugó? ¿Has jugado tú en línea? Bueno ¿En línea? ¿Qué línea? No De los Sims 3 Ah Yo tengo los Sims 3, los Sims donde salen los animales Ah, mierda De caballo Hay que hacer una tumba de mi caballo, eh No De eso no hay caballo ahí en el En los Sims 3 No, hay borrico Eso sí Joder Se quiere hacer una tumba para mi caballo, tío Porque se hace una burrada Ayer Ayer intentándome descargar los Sims 4 Y estaba jugando de bien Y hoy día Lo vendí mi computadora Y decía Lo siento Su archivo no se va a poder jugar Anda Se tendría archivos corruptos Sí Tal vez o antivirus Maldito antivirus Como te Como te vea te penetro Como es antivirus Bueno, ya seguimos buscando Como de este men esto hice Of... mi caballo, tío Mi caballo Mi caballo Oh, jojo Tranquilo Que yo también perdí un caballito Era sensual Más que tú No te pasa nada Hombre, hay más caballos Pero mi cabello ha durado 3 días, 2 capítulos, el cambio tuyo ha durado una mierda a pintar un palo, es normal que ya estés ahí De momento voy ganando Necesito una silla montada, de verdad No tienes silla de montar Vamos a ver, vamos a ver, vamos a añadir Yo tengo una correa A otro invitado A otro invitado ¿A quién? Al Iván, no Vale A Sergio, Sergio, Sergio ¿Y por qué no al Iván? No sé, el Iván no está, está aquí el Iván Porque el Iván es muy gay ¿Qué tal si le invitamos a los dos? ¿Qué tal si le invitamos a los dos? ¿O no? Enviar, el Iván Venga, Iván Está invitado ¿Y Sergio? Y ahora vamos a invitar a Sergio Sergio Digo, nada más Nada más Nada más Nada más que aparezcan en el coche al lado, al lado izquierdo de, 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 del, del, del cartel hay muchos diamantes Coge los, hazlo, 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 hazlo la espada, pico y la armadura Espado para estos dos Y hacia Y ya Gracias. Gracias.